En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Que la gracia de Jesucristo, nuestra vida, en quien somos llamados a permanecer Esté con ustedes Del Evangelio según San Juan A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos Yo soy la vid y mi Padre el viñador Él corta todos mis sarmientos que no dan fruto Al que da fruto lo poda, para que de más todavía Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié Permanezcan en mí, como yo permanezco en ustedes Así como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo Si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí Yo soy la vid, ustedes los sarmientos El que permanece en mí y en él da mucho fruto Porque separados de mí nada pueden hacer Pero el que no permanezca en mí Es como el sarmiento que se tira y se seca Después se recoge y se arroja al fuego Y arde Si ustedes permanecen en mí Y mis palabras permanecen en ustedes Pidan lo que quieran y lo obtendrán La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante Y así sean mis discípulos Con esta bella imagen de unidad Como han de permanecer unidos al tronco de la vid y los sarmientos Somos invitados y nos repitirá en escasos versículos Al menos ocho veces el Señor Permanezcan, permanezcan, permanezcan en mí Permanezcan fieles a lo que les anuncié Pidamos ese anhelo de fidelidad En un mundo tan cambiante Ante tantos elementos que nos dispersan Donde la palabra compromiso Pareciera estar puesta en absoluto relativismo Es un propósito humano Pero es ante todo una gracia Me comprometo a permanecer Pero Señor regálame Tú el don que lo haga posible Al Dios que es fiel Al Dios que es la vid Y al que estamos íntimamente unidos en Cristo A Él sea todo honor y gloria Por los siglos de los siglos Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Que abrazo y me uno del todo a Ti Señor, no permitas que me separe de Ti Que les bendiga el Dios que es fuente de toda fidelidad En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!